Y mis primeros invitados son dos talentosos actores de Cuna de Lobos. Un aplauso para recibir a Gonzalo García Vivanco y Lili Gólez. ¡Amigos! Bienvenido, Gonzalo, gracias. Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias por venir. Bien, ¿qué te pasa? ¡Ay! ¡Bravo, Lili! Bien, gracias. Actores súper talentosos hoy aquí en Noches con Platanito. Bienvenidos a este en su casa. Muchas gracias. Gracias. Gonzalo, súper galán. Gracias. ¡Llatanito! ¡Hombre! ¡Ay, Lili, ¿cómo estás? Muy bien, feliz de estar por acá. Oye, Lili, pero dime algo. En un viaje que no puede faltar de ropa para ti. Híjole, en un viaje, una chamarra. Una buena chamarra. Yo soy muy friolenta. ¿Eres friolenta? Fue muy friolenta. Bueno, de hecho, una vez tuviste un problema, se te perdió toda tu maleta. Fíjate que fuimos a grabar a Canadá en una de esas e íbamos a Saskatchewan, que es una isla. Entonces era complicado el traslado porque era en Hidrojet. Llegué a Canadá, perdieron mis maletas. Yo no, o sea, no sabía. Mi traslado era Quebec. Entonces todo el mundo habla francés. Y era complicadísimo. Pasaron dos días. Me mandaron, ya sabes, toda la ropa hasta allá. Hacía frío. Una locura de frío. Entonces andaba pidiendo prestado, por favor, por favor, los hombres. Y entonces ahí andaba con unos chavalones. Y tú traías nada más una blusita con la que venías en el avión. Literalmente, sin nada. ¿A ti te ha pasado, Gonzalo, que de repente llegas a un lugar y dices, híjole, me perdieron la maleta? Sí, pero pues yo no tengo problema con andar con la misma ropa. Los hombres son más prácticos, ¿no? Sí, mucho más prácticos, la verdad. Híjole, mi mujer no se es como fega. O sea, quiere lavarme diario los jeans. Diario, diario, diario. No, son mejores cuando no los lavas. Tienen más onda. Sí, tienen más onda. Exacto. Sí. Aunque se rompan. No creas la cantidad de años que tengo con estos jeans. No, y deja de decirte que entre más rotos, más caros son. Sí, son carísimos ya. Sí. Mejor yo los rompo. Oye, Lili, y donde no te moriste de frío fue, híjole, cuando conociste a tu crush de la actuación. Ay, ya, no me digas, hermano. A ver, que nos cuentes. Sí, suelta el chisme. No, porque me acabo de enterar que tú eres un íntimo amigo de él. Yo le voy a decir quién es. ¿Qué nombre es? Bien, claro. Que lo diga Lili. Ella no lo va a decir, pero lo voy a decir yo. Lo voy a decir. Lo va a decir. Este, todas, yo creo que ver niñas, lo amábamos cuando lo veíamos. No, todavía. Ahorita agarró un aire ya de gran. Pero bueno, ya no es mi tipo. Pero diles quién es Lili. Alexis Ayala. Por supuesto. Claro. Oye, bueno, pues yo chiquitita, ¿no? Moría yo por Alexis. Yo tenía fotografías y demás. Chiquitita, no sé, seis, siete años, diez años. Ah, niña. Sí, niña, niña realmente. Pasan los años, jamás me hubiera imaginado que yo fuera a ser actriz en mi vida, la verdad, te soy sincera, yo empecé en producción. Y pasaron los años y cuando me toca mi primera oportunidad en una novela, la primera escena que me toca hacer es con Alexis Ayala. ¡Guau! ¡Ándale! Oye, no te equivocaste, perdón, que ya en la entrevista, porque luego los nervios, ¿no? Eso. Pero a ver, pregúntale, sí, porque quiero saber qué le preguntaría a un actor o a una actriz. ¿No te equivocaste? No te equivocaste, porque me ha pasado también con actrices que me gustan mucho, que de pronto que la tienes enfrente y... Ajá, veis, claro. En blanco se me olvidan los textos. Güey, bueno, y a ti es que tú también trabajaste con Araceli Arámbula, güey. ¡Ay, sí, 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 sí. Y luego unas escenas de ella en ropa interior que... Oye, pero a ver, dime algo, o sea, cuando estás ya en una escena así, ¿se te olvida el texto? ¿O qué pasa? Porque imagínate ver a una mujer así, a Araceli, a Lili. No es solamente el texto, o sea... O sea, se te olvida todo. Se te olvida que estás casada. Hasta se te olvida que eres casada. Mira, lo que pasa es que tienes que estar pensando en la cámara, en la luz, o sea, en que el beso no salga baba. Ay, pero ¿a poco un beso babosito no es rico? Sí, pero... Sí, claro. Pero a cámara no siempre se ve bien. Que se repita, no pasa nada. ¡No, que se repita! Si te agarras doble beso. Sí. A corte, se repite. ¿A qué sabe Araceli? ¿A Luis Miguel? A Sol. Sí, porque Sofía Vergara sabe a... A Cores de Hollywood. No, muy bien. ¿Hubo beso contigo? Claro, un montón. ¿Con Babita? Sí, no, sí me ponía bastante nervioso. ¿Sí? Sí, la verdad, una mujer muy bella y... ¡Ay, Satanito! ¿Qué te pasa? Está con calor, está con calor. Estoy limpiando mi teléfono para aún más selfie ahorita. Pero sí, una escena de cama con ella, ella en ropa interior y todo, pues sí, sí te pone bastante nervioso y te equivocas o... O sea, sí te impone el... Sí, sí impone. Es que es preciosa esa mujer. Sí, sí, sí impone. Te impone, bastante. ¿Te ha pasado, Lili, también que estés con un actor y se ponga nervioso, lo notes como que... ¿Se ponga nervioso? De ese tipo, sí. Que lo pongas nervioso. Sí, 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 escena de cama. ¿Pero qué? ¿Se puso duro? Y fíjate que... Se pone tenso. Ajá, ¿verdad? Ahí sí no voy a decir el nombre porque realmente teníamos crush en la novela. Entonces, yo la verdad sí ahí fui muy inteligente y le dije, mira, tú eres un mujeriego. Tú caliéntate. Tú eres un mujeriego. No me interesa tener una relación contigo. Mejor utilicemos esta energía que tenemos, química, en las escenas. Para la novela. Y entonces la verdad es que la gente de producción moría y decía, no manches, es que vemos las escenas y todos estamos en la oficina así. Oye, ¿pero le salió el chipote chillón o qué? O sea, ¿se le chispoteó o no? Pues sí, a veces sí. O sea, se dejaban ir en escena. No como tal, pero sí la química. Pues hay química. Cuando hay química, se nota. Y cuando realmente la gente no se cae bien a cuadro, también se nota. Oye, ¿pero a poco sí puede llegar a pasar un grado de situación así entre los actores? Que hasta... Digo, sí que se ponga tensa la situación. O sea, ¿se te ha levantado el chamaco saludar? ¡Corte! Bueno. No. Sí. Sí pasa. Órale. Bueno, a las mujeres... Sí llega a pasar. No como que siempre. Sí llega a pasar. Las mujeres no se les nota, pero a nosotros sí. Es incómodo. No sé cómo hacer este comentario, pero hay veces que los hombres sí se preparan antes de hacer una escena. O sea... ¿Cómo es eso? Ay, Gonzalo. ¿Cómo, Gonzalo? Escuchando a Manuela Torres. Se quitan la fuerza. Se quitan la fuerza. O sea, se dan una manita de gato. ¿Pero esto para qué? Debes de salir con fuerza. Que se vean las ganas. ¿Te ha pasado también de repente que en la escena no va un beso y dices, sí, aquí yo le voy a dar por actor un besito y se lo robaste? Me ha pasado que si una actriz, o sea, de repente se te va la lengua o me ha metido la lengua y pues ya, pues te entraba, no vas a cortar, pues la sigues, la escena. Órale. O sea, porque los besos son sin lengua realmente, pero a veces pasa que... Que sucede. Sucede. Oye, y les tengo otra pregunta. ¿No les ha pasado que de repente les digan, oye, ¿te acuerdas de la escena que hicimos en la película o en la novela tal? Pues después de ese día quiero decirte que estoy embarazada. ¿No ha pasado eso? Pues a mí no me ha pasado. No, a mí tampoco. Y en escena no, ni fuera. No, no. En escena no, no, ni fuera. Bueno, no soy papá, creo. No, no. ¿Segurísimo? No, 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 no soy papá. Lili, ¿tú te has metido en problemas, no sé, por jugar con juego, con la policía, con los bomberos? Fíjate que en una filmación en Puebla la estaba haciendo de policía y traía una camisa de policía y estábamos grabando con varios actores muy conocidos y de repente iba yo en una camioneta y que llega la patrulla y vienen dos y tres y yo, oh, oh, esto suena grave. Llegan y, señorita, esto es delito federal, nos la vamos a llegar al bote. ¿Por qué? Porque traía una camisa que decía... Ah, de la policía. De la policía federal. Entonces es delito federal si no hay permiso, si no hay permiso de por medio, ¿no? Bueno, se imaginarán, estaba yo sudando, pero duro, porque ahí a veces ya el productor ya casi casi no tiene nada que hacer, si no pidió el permiso, pues haz de cuenta que gracias. Y te dejan. Y yo, bueno, estaba, por favor, mire que sí soy actriz, que, que, que. No, sí, sí la hemos visto con Sabina Musiel, la hija. Vamos a tomarnos una foto, ¿no? Se toma un tonto conmigo, además, pero todavía como que iba presionando de, nos la vamos a llevar igual. Entonces, bueno, total, terminaron rescatándome por ahí, llegaron, llegó producción y llegó con gente y demás y me rescataron, pero sí estuvo duro. Duro. Fíjate de cuántas cosas se va enterando. Se va enterando. Y ahora los vemos en Cuna de Lobos, donde hay mucho, mucho drama, mucha acción, muchas escenas de besos. Una versión nueva, 25 capítulos, una Catalina Krill más sexy. Más moderna. Más sensual. Más joven. Más joven. Hay mucha acción, escenas candentes, pero una historia muy padre, muy bien contada, la verdad, es un gran elenco. Así es. Oye, pues qué interesante y qué pueden platicar con ustedes. Son bien aventados los dos. Gracias por haber estado aquí en Oches con Platanito. Amigos, ya lo saben, si les gustó este video, denle like y suscríbanse. Compártanlo también. Oigan, si les gustó, qué bueno. Y si no, pues se los va a cargar el payaso. ¡Ay, güey!